...celeste y bueno, por los colores, la camiseta, la virgen, los que no me gustan... ...y por los colores de San Lorenzo. Cuando fuimos nosotros el año pasado, a la casa, a la esquina, al loco... ...y igual que allá nos aplicaron que y barrio, mucha gente de la hinchada... ...también es de otras San Lorenzo. Y nosotros quisimos ser una fileta, entregarte a ti, como el gran capitán del equipo... ...para que la uses y en representación de esos colores también... ...que representa también a mucha gente que va a estar apoyando. Ahí está el recuerdo de nosotros, para que lo cubre y... ...y nos traiga suerte todo el año. Pero igual...